Estoy en las instalaciones de Caracas Multisport viendo a los cinco participantes del reto Carreras de Salud y entrenarse para lo que va a ser su primera carrera caminando con maestro. La verdad les auguro mucho éxito porque se están entrenando. La primera parte del entrenamiento de los muchachos es hacer una adaptación anatómica. Esto quiere decir que estamos tratando de adaptar o buscar adaptaciones en músculos, tendones, ligamentos y huesos para que ellos puedan soportar después de una mayor escala de entrenamiento. Bueno, la semana pasada realmente se me rompió la mitad de la uña del pie derecho, pero eso no me va a impedir continuar con el entrenamiento. ¿Por qué está trabajando, señores? A ver. En lo físico estoy espectacular, mientras que en la nutrición se me hace un poco complicado porque tu vida es culpable, como muchas culturas, y me lo prohíbe. Hola, les cuento que bueno, desde que fué en este año me traté de tener a tu salud y me había cambiado mucho ya que me ha costado ajustarme a los horarios de tu entrenamiento. Bueno, dentro de las cosas interesantes que me han pasado aquí fue que parte del entrenamiento nos empezaron a hacer un ejercicio que se llama la oruga, que es uno de los ejercicios más fuertes que he hecho yo en mi vida.